¿Qué tal mis amigos de Stockton? Por acá les saluda Mario Quintero de Los Tucanas Tijuana Y bueno, quiero agradecerles en nombre de Los Tucanas Tijuana De toda la empresa Valdivia por haber acompañado A Los Tucanas Tijuana Y a todos los compañeros que vinieron Aquí a los terrenos de la Feria de Stockton Muchísimas gracias y bendiciones para todos Cuídense mucho y nos veremos en la próxima